¿Qué es la Subdirección de Gestión del Riesgo? La Subdirección de Gestión del Riesgo viene desarrollando actividades de capacitación orientadas hacia la comunidad de Bogotá, sector público y sector privado, para enseñarles actividades que puedan necesitar en cualquier situación de emergencia. ¿Por qué con el SENA? Porque indudablemente el SENA lleva avances en la metodología de la enseñanza, es líder a nivel nacional y local en los procesos de aprendizaje. Bueno, realmente la metodología que estamos utilizando es una metodología que fue transferida para nosotros en Alemania, una metodología que está basada en todo lo que es la formación para adultos y la psicología positiva dentro de los procesos formativos, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones del aprendizaje.